Sin duda alguna, Santi fue uno de los participantes que dio más de qué hablar en este desafío 2024. Primero, por su personalidad tan bonita, su nobleza, su humildad. Y segundo, eso sí, por varias inconsistencias que tuvo dentro del desafío. Tuvo varios quiebres anímicos donde quería retirarse, donde quería rendirse. De la nada le daba otra vez como la alegría, de esforzarse, de una cosa, de otra. Pero mucha gente en redes sociales ya está diciendo que por fin se fue Santi porque sentían que estaba colado en esta semifinal. Que debió estar otro participante con más agilidad, con más competitividad, además con más malicia. Porque Santi a veces era muy inocente. Pero a la vez su salida también tiene triste a muchísimas personas que lo defendían. Que decían que Santi era un gran ser humano, muy noble, que merecía ganarse el desafío por él y su mamá. Que es una mamá súper linda, súper noble, que solo son ellos dos. Y que además de eso sería una buena aceptación para el público que él se hubiese ganado esos 1.200 millones. Pero lastimosamente eso es un desafío de competencia, no de nobleza ni de buena gente. Y pues aquí quedó demostrado quiénes son los mejores. ¿Ustedes qué opinan?